¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy les voy a enseñar a programar un asistente virtual en Python. Ese tutorial ya lo tengo subido en mi perfil de TikTok, así que si quieren ir a verlo, les dejo abajo en la descripción el link a mi perfil. Y no olviden de seguirme, darle like y todas esas cosas. Pero si quieren ver un solo video de recorrido, entonces pueden quedarse aquí en YouTube y aprender cómo desarrollar un asistente virtual con Python, que es muy fácil y es muy interesante. ¡Vamos ahí! ¡Fua! Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir un CMD de Windows. Y aquí un truco, para abrir un CMD de Windows súper rápido, lo que tienes que hacer es ir a tu teclado y presionar la tecla Windows más R. Se te va a presentar una pantallita como esta. Aquí vas a escribir CMD y vas a poder aceptar. Y automáticamente se abrirá un CMD de Windows. Ahora, una vez que tengamos nuestro CMD abierto, vamos a comprobar la versión de Python que tengamos instalada. Que por cierto, lógicamente debe ser Python instalado. En mi caso tengo la versión 3.8.6. Vamos a quedarnos con esta versión porque nos va a servir más adelante. Al igual que el texto que está aquí escrito en la derecha. Si se dan cuenta, en mi caso dice 32 bit Intel on Win32. Ese texto va a variar dependiendo de su computadora. Pero ténganlo en cuenta porque lo vamos a utilizar más tarde. Ahora, lo que vamos a hacer es instalar 3 librerías que nos van a servir para crear nuestro asistente virtual. La primera librería se llama Speech Recognition. Y lo que va a hacer básicamente es tomar todo lo que le digamos a nuestra computadora por nuestro micrófono y convertirlo a texto. Es decir, identificar las palabras que nosotros estamos diciendo y convertirlo en un string para que Python pueda utilizarlo. Para instalar esta librería, lo que tenemos que hacer es poner pip, espacio, install, espacio, speech recognition, tal y como se escribe. Con la S y la R mayúscula. Le damos al Enter y esperamos a que se descargue todo lo necesario y se instale. Como yo ya la tengo instalado, no se me demoró casi nada, pero seguramente a ti se te va a demorar un poquito. Ahora, vamos a instalar otra librería. Esta se llama PyTTSX3. Esta, en cambio, va a hacer que nuestra computadora empiece a hablar. Interesante, ¿verdad? Y de igual manera, como en la anterior librería, lo que tenemos que hacer es poner pip, install, py, dtsx3, como se escribe. Le damos al Enter y esperamos a que se descargue y se instale todo lo necesario. Pero aquí viene una cosa. Para que Python pueda empezar a hablar, lo que tenemos que hacer es instalar otra librería extra llamada PyAudio. De igual manera, podemos utilizar el mismo comando, pip, install, py, audio, como se escribe. Pero es muy probable que al hacerlo por primera vez te dé un error. A mí no me lo da porque, claro, ya lo tengo instalado. Pero si a ti te da este error, lo que vas a hacer es ir al link que voy a dejar debajo en la descripción, este de aquí. Y vas a ir al apartado de PyAudio, todo esto de aquí. ¿Recuerdas que la primera vez en nuestro CMD, en la parte de Python, buscamos cuál era la versión de nuestro Python y también lo que decía acá? Bueno, pues en mi caso la versión es la 3.8.6, pero en general es la versión 3.8 o la versión 38. Entonces, en esta página lo que voy a hacer es buscar el archivo que diga cp38. Si te das cuenta, hay diferentes versiones, cp39, 38, 37, 36 y así. Yo voy a escoger la versión 38. Sin embargo, hay dos versiones 38. Entonces, ¿cuál escojo? Ahora me voy al segundo apartado. Aquí dice Win32 y arriba dice WinAMD64. Y si nos vamos a mi CMDA que dice Win32, es muy probable que en el tuyo en cambio diga AMD64 o también Win32. Como digo, depende de tu computadora. Pero en este caso es Win32. Entonces, el archivo que yo debo descargar es este de aquí. Le doy clic y se empieza a descargar automáticamente. Ahora, lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta que descargó ese archivo, que es muy probable que sea la carpeta de descargas en tu caso, y en el mío también. Para ello, en nuestro CMD vamos a utilizar el comando de cd, que si no sabes mucho de líneas de comandos, no hay problema. Cd nos sirve para movernos entre directorios o entre carpetas. Entonces, en mi caso voy a la carpeta de descargas, y aquí voy a poner el mismo comando que puse anteriormente, PIM install, pero esta vez voy a poner de nombre el archivo que yo acabo de descargar. Le doy al Enter y ahora se me debería instalar sin ningún tipo de problema. Por último, vamos a instalar la librería llamada PyWatKit. Esta lo que va a hacer en cambio es tomar a nuestro asistente virtual y darle cierto poder. Bueno, poder entre comillas. Lo que va a hacer es, por ejemplo, cuando nosotros le digamos que reproduzca una canción, va a abrir YouTube y va a reproducir esa canción. Increíble, ¿verdad? Vamos a Enter y esperamos a que se descargue e instale todo lo necesario. ¡Y listo! Esas son todas las librerías que vamos a necesitar para construir nuestro asistente virtual. Ahora, vamos a abrir Visual Studio Code, o el ID que tú prefieras. Y vamos a crear un nuevo archivo al cual le vamos a poner, en mi caso, voy a ponerle Juanita2.py. Tú puedes ponerle el nombre que quieras, pero nunca te olvides de ponerle la extensión .py para saber que es un archivo de Python. Le damos a guardar y vamos a empezar a programar a Juanita. Primero, vamos a importar la librería de Speech Recognition. Y le vamos a poner un alias. En mi caso, voy a ponerle sr. Ya que el Speech Recognition es un nombre bastante largo. No te olvides de escribir la librería exactamente como está aquí. De igual forma, importamos las otras dos librerías, py.ttsx3 y py.wadkit. La librería de PyAudio no es necesario importarla. Lo que vamos a hacer ahora es crear una variable llamada name, o sea, nombre. Y le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. En mi caso, voy a ponerle Juanita. Uy, Juanita. Tú puedes ponerle cualquier nombre, ya que así es como vamos a llamar a nuestro asistente. Ahora, vamos a crear una variable llamada listener, a la cual vamos a igualarle con sr.recognizer. Es decir, le estamos diciendo a Speech Recognition que empiece a reconocer. Valga la redundancia. Y vamos a asignarle a la variable de listener. O sea, que vamos a construir un escuchador. No sé si esa sea la palabra correcta. Después, vamos a utilizar una variable llamada engine, o bueno, tú puedes ponerle el nombre que quieras. Pero en donde vamos a inicializar nuestra librería de py.ttsx3. Con py.ttsx3.init. Ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a crear una variable llamada voices, en la cual vamos a utilizar la variable engine, que la acabamos de crear. Y vamos a utilizar un método llamado getProperty. En donde, dentro del paréntesis común string, vamos a poner el parámetro voices. Lo que estamos haciendo aquí, es tomar a nuestra variable engine, y obtener la propiedad de voices. ¿Y esto para qué? Bueno, porque es probable que la primera vez que utilices a esta librería, la voz que tu computadora tenga, no te guste mucho. No te agrade. Así que vamos a escoger una voz que sea bastante normal. Para ello, vamos a utilizar de nuevo la variable engine, y vamos a esta vez utilizar un método llamado setProperty. En donde vamos a utilizar otra vez el string voices. Pero esta vez, vamos a tomar la variable anterior que creamos, o sea, voices, de nuevo. Y entre corchetes, vamos a poner el número 0.id. ¿Pero exactamente para qué hacemos esto? Te estarás preguntando. Bueno, lo que estamos haciendo aquí con el método setProperty, es tomar a la propiedad de voice, de engine, y ponerle la voz que está en la posición 0. Porque si nosotros imprimimos este voices dentro de un for, podemos descubrir todo lo que tiene adentro. Y al ejecutar el programa, vemos que tiene dos cosas. Tiene una voz llamada Sabina, que al parecer habla español, y también tiene una voz llamada Sira, que al parecer habla inglés. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es la voz que habla español. Y como todos sabemos, en programación, las posiciones empiezan a contar desde 0. Por lo tanto, Sabina sería la posición 0, y Sira sería la posición 1. Que es justamente lo que acabamos de poner aquí, junto con el id. Vamos a borrar este for, ya que no nos va a servir para nada más. Y esta aquí es la declaración de las variables. Lo que vamos a hacer ahora es crear tres funciones que nos van a ayudar a crear nuestro asistente virtual. La primera función que vamos a crear se va a llamar talk. La vamos a crear de la siguiente manera, con dev, el nombre talk, entre paréntesis, dos puntos, y nunca te olvides que en Python la identación es muy importante. Que identación simplemente son los cuatro espacios que se deben contar desde el margen para la derecha. Y una forma fácil de identar cualquier cosa es con la tecla tabulador de tu teclado. Ahora, en esta función lo que vamos a hacer es que nuestra computadora hable. Es decir, que cuando nosotros invoquemos esta función, la computadora va a hablar. Pero una cosa, va a hablar siempre y cuando le pongamos dentro del paréntesis un parámetro. En este caso vamos a ponerle text, de texto. Ahora, para que nuestro asistente pueda hablar, lo único que necesitamos son dos líneas de código. La primera es engine.say, de decir, y entre paréntesis el parámetro que pusimos acá arriba, o sea, texto. O sea, que todo lo que pongamos dentro de este paréntesis, con el método say, la computadora va a hablarlo. O sea, que este texto lo va a convertir en voz. Bueno, voz sintética, por así decirlo. Pero para que esto funcione hace falta otra segunda línea. Que en este caso es engine.runAndWave. O sea, que corra y que espere. Más o menos. Y de esa forma estará construida la función de talk. No tenemos que hacer nada más. Ahora vamos a crear otra función a la cual vamos a llamar listen. De escuchar. No vamos a hacerle que pase ningún parámetro, pero lo que sí vamos a hacer es crear un tryCatch. Que en Python, para crear un tryCatch, lo que tenemos que hacer es poner la palabra try y la palabra accept. Que si no sabes qué es un tryCatch, pues simplemente es una forma de comprobar que todo vaya bien. Es decir, que el código que escribamos vaya correctamente. En este caso, para comprobarlo, lo vamos a poner dentro del try, o mejor dicho, después de estos dos puntitos. Y si por alguna razón pasa algo dentro de este try, lo que va a hacer es saltar el accept. Y después del accept podemos poner algún mensaje o algo que nos haga saber que ocurrió algo malo. En este caso, simplemente vamos a poner pass. O sea, que no haga nada si ocurre algo malo. Ahora, dentro del try vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner with.sr de Speak Recognition, que lo declaramos acá arriba, punto, microphone. Así como se escribe. As, source. Y dos puntos. Aquí le estamos diciendo que el Speak Recognition tome nuestro micrófono como fuente para escuchar cosas. Y para saber que realmente nuestro micrófono nos está escuchando, vamos a poner un print. Y dentro vamos a escribir algún mensaje que nos diga, yo que sé, escuchando, por ejemplo. Así sabremos que efectivamente la computadora nos está escuchando a través del micrófono. Pero bueno, hasta ahora realmente nuestra computadora nos está escuchando. Simplemente está tomando al micrófono como fuente. Para que realmente nos escuche, vamos a crear una variable llamada pc, por ejemplo. A la cual vamos a decirle igual al listener, que declaramos esta variable arriba, o sea, nuestro escuchador, punto, que escuche, listen, y entre paréntesis vamos a poner source, o sea, que escuche desde la fuente, que es nuestro micrófono. Bueno, ahora ya nuestro micrófono realmente no se está escuchando. Pero falta algo para que empiece a reconocer nuestra voz y transforme eso en texto. Para ello vamos a crear una variable llamada rec, de Recognizer, o algo así. Y vamos a decirle igual al listener, punto, recognize Google. Y entre paréntesis vamos a poner pc, la variable que acabamos de crear arriba. O sea, lo que estamos haciendo aquí es diciéndole a nuestro escuchador que utilice los servicios de reconocimiento de Google, ya que por cierto, esta librería fue desarrollada por Google, y que nuestro escuchador escuche, valga la redundancia, desde pc, desde la variable de acá arriba. De esta forma ya nos estamos asegurando de que nuestra computadora efectivamente reconoce nuestra voz y la va a transformar en texto. Pero ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer que nuestra computadora sepa que nosotros le estamos hablando a ella, a través del nombre que declaramos acá arriba, que en mi caso es Juanita. Primero vamos a tomar a nuestra variable rec, y vamos a decirle rec igual a rec, punto, logware. Logware es un método que nos va a servir a tomar a nuestro texto y convertirlo en palabras o en letras en minúsculas. Es decir, que el texto que se haya formado aquí, con este método se va a convertir en minúsculas, para que de esa forma no haya ningún problema. Ahora vamos a declarar un if, y vamos a decir if, name, o sea el nombre de nuestro asistente, in rec, dos puntos, y que haga algo. O sea que si el nombre está dentro de este texto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a reemplazar nuestro nombre por un string vacío. O sea, vamos a poner rec igual a rec, punto, replace, y entre paréntesis vamos a poner name, coma, y un string vacío, que en un string vacío lo ponemos con comillas simples. Y no escribimos absolutamente nada dentro, ni siquiera un espacio. De esa forma le estamos diciendo que al nombre lo reemplace por nada. Y esto ya vamos a ver por qué lo estamos haciendo, en un rato. Por último, después del pass, del except, y de todo el try-catch, vamos a poner la palabra return, rec. Es decir, que todo este método nos retorne el reconocimiento que acaba de hacer nuestro micrófono. Y esa es toda la función listen. Es bastante sencilla realmente. Por último, vamos a crear nuestra función principal, a la cual yo le voy a llamar run Juanita, por ejemplo. Tú puedes ponerle el nombre que quieras. Dentro de la función run Juanita, vamos a llamar a la función de listen y a la función de talk. Pero aparte también vamos a hacer que dentro de esto, haga cosas como por ejemplo abrir YouTube y reproducir una canción, que en teoría es el propósito de nuestro asistente virtual. Entonces para ello lo que vamos a hacer primero, es crear una variable a la cual también la vamos a llamar rec, pero vamos a igualarla a la función de talk. Perdón, a la función de listen. O sea que el retorno de rec de acá arriba, va a ser igual, bueno, a rec también. Aunque tú puedes ponerle el nombre de otra variable. Pero por comodidad yo le voy a poner rec. Ahora vamos a hacer algo parecido a lo que acabamos de hacer acá arriba con este if. If la palabra reproduce en rec, que haga cosas. O sea que si nosotros decimos reproduce, entonces lo que vamos a hacer es que va a reproducir una canción, lógicamente. Y para ello lo primero que vamos a hacer es, al igual que hicimos acá arriba, reemplazar esto por un stream vacío. Para ello vamos a crear una nueva variable a la cual yo voy a poner, bueno, voy a llamar music por ejemplo. Vamos a decir music igual a rec.replace la palabra reproduce, coma, un stream vacío. Aquí una pequeña aclaración, no me había dado cuenta de que puse otra palabra y no reproduce. No se olviden de poner la palabra reproduce. Tal como está aquí. Y ahora vamos a hacer que imprima esto por pantalla. Que imprima, por ejemplo, reproduciendo y la variable music. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la función de talk. O sea que nuestra computadora va a decir esto de aquí. De aquí viene la razón por la que utilizamos el replace acá arriba y acá abajo. Si nosotros no hubiéramos utilizado el replace y lo hubiéramos dejado así nomás, lo que habría pasado es que nuestra computadora con la función talk hubiera dicho exactamente lo mismo que nosotros decimos por el micrófono. Es decir, por ejemplo, si yo digo Juanita reproduce el marcianito, la computadora habría dicho lo mismo. Juanita reproduce el marcianito. Pero al reemplazar name y la palabra reproduce por un stream vacío, lo que va a decir la computadora es simplemente reproduciendo el marcianito. Ya que eliminamos el nombre y la palabra reproduce. Espero que más o menos lo hayan entendido. Por último, ya que viene toda la magia de nuestro asistente, es que vamos con esta simple línea de código a hacer que el asistente abra YouTube y reproduzca nuestra canción. Para ello vamos a utilizar nuestra librería PyWatKit, que ya le importamos anteriormente. Vamos a decir .playonyt o playonyutube y dentro del paréntesis vamos a poner la variable music, o sea lo que queremos que se reproduzca. Y es así como con esta simple línea de código nuestro asistente lo que va a hacer es todo un proceso para abrir YouTube y reproducir la canción o lo que sea que nosotros le dijimos que reproduzca. Por último, vamos a seguir una buena práctica de Python que es escribir el if name igual a igual a main y debajo de esto vamos a poner nuestra función principal que en mi caso se llama runJuanita. Recuerden hacer esto ya que es una buena práctica de Python y ya está, de esta forma desarrollamos un asistente virtual bastante sencillo pero bastante interesante todo en tan solo 39 líneas de código que incluso pueden ser menos. Pero bueno, llegó la hora de la verdad vamos a probar si en verdad este asistente juanita funciona. Para ello ya se envió el estudio code si tienes el CMD integrado o en un CMD aparte como quieras vamos a escribir la palabra Python y el nombre de nuestro archivo que en mi caso se llama juanita2.py le damos al enter y esperamos a ver qué ocurre. Si es la primera vez que ejecutas el programa seguramente se va a demorar un rato y es probable que incluso te salga un error como el que me acaba de salir a mí. Para solucionar esto lo único que tienes que hacer es volver a ejecutar el programa pero bueno, primero voy a limpiar la pantalla porque no me gusta cómo se ver esto y ahora sí, ejecutamos el programa y a ver qué pasa. Oh, escuchando Juanita reproduce el marcianito No pasó nada Aquí sucede una cosa para que Juanita funcione lo suficientemente bien lo que tenemos que hacer es primero hablar más o menos claro y segundo hablar más o menos cerca de nuestro micrófono Así que ahora me voy a acercar un poquito más al micrófono de mi computadora a ver cómo funciona Juanita reproduce el marcianito Reproduciendo buen dipnoten marcianito Gracias a un original sistema sin clases Ok, fuera copyright Si nos dimos cuenta realmente funcionó más o menos bien Vamos a probar una segunda vez Juanita reproduce el marcianito Juanita reproduce el marcianito que a lo mejor y lo haga en un futuro pero por el momento creo que ahí está bastante bastante bien Así que nada amigos espero que les haya gustado este tutorial espero que les sirva muchísimo y que hayan aprendido algo nuevo por lo menos y me cuentan si tienen algún problema o les fue muy bien con su asistente virtual Y nada Espero de nuevo que les haya gustado muchas gracias porque hasta el final no olviden darle me gusta comentar suscribirse compartir si quieren obviamente y también seguirme en TikTok ya que ahí casi todos los días subo videos muy interesantes de tecnología Y eso Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en la próxima Bye